¡Hola pantomitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy que tengan... bueno, creo que la mayoría de ustedes ya empezó con vacaciones y si no, pues ya van a empezar, así que pues espero que disfruten mucho estos días yo voy a estar subiendo videos como siempre, independientemente si ustedes salen de viaje o lo que sea yo aquí voy a estar por si se van a quedar en casita, pues aquí nos acompañamos mutuamente, ¿ok? El día de hoy les traigo un video interesante, de estos que no hacía desde hace un tiempo no porque no quisiera, sino porque no encontraba como sitios o cosas extrañas que probara ya saben que de repente subía como que probando aplicaciones malditas o metiéndome a sitios malditos y cosas así entonces no encontraba uno como tal, de todos modos, como siempre les digo si tienen algún tipo de este tipo de cosas que quieran ustedes que yo pruebe todo envíenmelo al mail que está en la cajita de descripción que es historiasparanormalesmarijo.gmail.com ahí es donde ustedes me mandan todo así de que, oye, esta cuenta está rara oye, mira esta aplicación, oye, bla, bla, bla y yo de ahí voy sacando temas que ustedes quieran que yo hable y pues también son historias paranormales, ¿ok? entonces si tienen historias, pues ahí me lo pueden enviar como les digo, entonces hoy encontré una historia asociada a un sitio de internet al cual vamos a estar probando el día de hoy para ver si es cierto, para ver qué es lo que pasa y pues ya saben que a mí estas cosas me emocionan demasiado por eso hoy estoy más contenta de lo normal porque vamos a probar cosas raras y bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse ahí anda Choc, Choquito, ahí anda este, anda un poco revoloteado porque mi hermana llegó de vacaciones entonces ya saben que estas cosas lo ponen loquito así que seguramente pasarán cosas en estas vacaciones y pues aquí están mis redes, tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok ahora les estoy subiendo algunos videos de TikTok a Facebook, a mi página por si no los han visto, pues por ahí se los dejo y pues yo les recomiendo que me sigan porque los videos siempre subo como este tipo de cosas en todos lados, así que, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? los quiero mucho, vamos a empezar de una vez trus, o sea, de una vez ok, primero les voy a contar la historia alrededor de este sitio y después vamos a ponerlo a prueba y vemos qué tan cierto es o qué no yo ya tengo todo investigado, pero bueno no me he metido al sitio así como tal bueno, el caso va así un día una niña se encontraba en su escuela así todo muy normal ustedes saben que uno siempre anda haciendo lo que no debe en la escuela sobre todo, o poniendo, o no haciendo lo que uno tiene que hacer, ¿no? entonces ella se encontraba en sus clases de compu y pues estaba en la computadora pero pues no haciendo nada cuando de repente se empezó a meter como a sitios random de internet cuando dio con ciertos links, ¿no? así como de páginas y en uno de esos había uno que en inglés es www.findagrave.com que en inglés es encuentranatumba.com bueno, entonces pues ella así como de que entonces se le hizo raro así como que nunca había visto el sitio pues bueno, se metió y lo que encontró ahí fue básicamente un sitio donde decía de que busca en 85 millones de tumbas y una barra como de búsqueda, ¿verdad? entonces ella al principio como que se le hizo ya saben, un poco extraño simplemente así como bueno y pues ya, como les gustaba en la escuela entonces ya no indagó mucho llega a su casa y pues se vuelve a meter al sitio primero empezó pues como todos empezaríamos, ¿no? buscando nombres de famosos que ya habían muerto para ver qué pasaba primero metió el nombre de Kurt Cobain entonces ya lo mete ahí en el buscador y para su sorpresa sí arrojaba un resultado arrojaba la foto de la tumba de Kurt Cobain y cuando había muerto y cuando había... bueno, cuando había nacido y cuando había muerto y varios datos de ese estilo entonces mete otro nombre famoso y le sale exactamente pues lo mismo su tumba la foto de su tumba y con datos y demás bueno entonces después de ya tener un rato haciendo esto como que metiendo nombres al azar así de gente famosa empezó a meter otra vez nombres de gente famosa pero que todavía no habían muerto como para ver si había alguna coincidencia de nombre con alguien que sí ya hubiera muerto entonces por ejemplo empezó a meter nombres de Miley Cyrus y cosas así y sí le arrojaba ciertos resultados digo, es obvio que no nada más una persona en el mundo tuvo ese nombre después de un rato pues su curiosidad creció un poquito más y empezó a meter nombres de personas que ella sí conocía como por ejemplo el nombre de su mejor amiga y también daban ciertos resultados ¿no? les digo es imposible que solo una persona en toda la existencia solo haya tenido ese nombre siguió metiendo más nombres más nombres cuando dijo voy a meter el de mi abuelita entonces metió la foto o sea metió el nombre de su abuela sorprendentemente también salió la foto de su tumba cuando había nacido cuando había fallecido entonces como que las cosas iban siendo un poco más personal porque una cosa es que tenga ya saben pues las fotos de las tumbas de los famosos que cualquiera puede ir a buscarlas y encontrarlas pero haya alguien en específico como una persona de la vida normal que no tuvo como ninguna relevancia pues en el mundo de los famosos y que esté ahí su foto pues ya fue un poquito más perturbador siguió y lo siguiente fue pues lo que todo mundo haría ¿no? meter su propio nombre a buscar a ver si había algo parecido para su sorpresa pone su nombre en el buscador y encuentra que hay cinco resultados y también se veía que las cuatro personas que habían muerto con su mismo nombre estaban en su mismo estado donde ella vivía o sea muy cerca de donde ella estaba entonces se le hizo raro que todos vivieran justo en el mismo lugar pero se dio cuenta que decía mostrando cuatro de cinco resultados entonces pues dijo que raro pues me falta uno ¿verdad? cuando le da un poco más para abajo la página para pues buscar el resultado número cinco se da cuenta que salía su misma fecha de nacimiento y su fecha de muerte que era justamente un día después a ese de donde ella estaba y en lugar de tener una foto de su tumba tenía una foto como si alguien le hubiera sacado un pantallazo de su misma cámara web así tal cual como ella en la computadora así era lo que se veía en donde debería estar la foto de su tumba cuando ella le pone más atención se da cuenta que había como unos ojos en la parte de atrás esto hace que ella se supera a su usted cierra su computadora corre y le cuenta a su mamá su mamá pues no le cree lo único que hace es como que reírse de la historia que le acaba de contar y faltaban exactamente cinco minutos para que fueran las doce de la noche es decir al día siguiente donde se suponía que este sitio decía que ella iba a morir entonces pues ahí acaba la historia ya no sabemos si ya no lo siguió contando porque se murió ya no sabemos nada pero ahí va la historia ok entonces pues ya saben que a su mamá José obviamente tenía que investigar un poco más entonces obviamente me fui a mi computadora y déjenme precisamente grabar pantalla para que ustedes puedan ver lo mismo que yo porque aquí la tengo ya la página abierta denme solamente un segundito listo ya estamos aquí entonces como pueden ver aquí yo ya le puse así tal cual la página findagrave.com por favor no vean que estoy en las filas de Daddy Yankee porque tengo una hora ahí así que no vean eso vamos a lo que es de nosotros ahora curiosamente a pesar de que el sitio está en inglés findagrave.com pues ustedes pueden ver aquí dice homenajes cementerios famosos colaboran inscribirse y sí hay una barra de búsqueda que dice la mayor recopilación de tumbas del mundo más de 210 millones de homenajes creados por la comunidad desde 1995 es decir que si tú muriste en 1995 hasta ahorita pues posiblemente estés ahí ¿verdad? bueno entonces pues no sé porque no sé si solamente poniendo mi nombre y no estos datos como año de nacimiento año de defunción pues salga algo así que pues vamos a probarlo bueno ¿qué les parece? primero tratamos como igual que esta persona con alguien conocido a ver vamos a buscar no encuentra nada no sé si lo estoy poniendo yo bien o mal ok así sí aquí está la de Kurt Cobain creo o alguna persona que se llame igual y podemos ver que sí exactamente dice que nació el 3 de diciembre así tal cual dice la historia y que está bueno que nació en Pensilvania murió el 28 de noviembre del 2010 de 53 años de edad y pues bueno está enterrado en Pensilvania pero bueno no sabemos si es esa persona ¿verdad? ok eso está muy bien pero vamos a buscar ahora mi nombre a ver qué pasa no creo que haya nada y ahorita ahí viene la oxigenma oh my god bueno sí hay varias personas así pero no no mi nombre así tal cual todos están en Estados Unidos y ahorita les voy a decir el porqué ok entonces bueno sí sí hay como varios resultados no exactamente con mi nombre todos son de José María José María José María ahora les voy a decir está este sitio findagree.com es ¿cómo les puedo decir? acá está de hecho fíjense si tú buscas en google findagree.com te puedes dar cuenta que sí existe el sitio como tal pero no es como la historia dice aquí pueden ver aquí en Wikipedia lo que dice es una base de datos en línea de cementerios y esquelas de fallecidos es decir que aquí más bien tú buscas si alguien murió o algún conocido tuyo y puedes ver en dónde está enterrado si lo quieres visitar o demás es decir que este sitio pues no tiene nada que ver con la pues con la historia a lo mejor es el creepypasta de este sitio pero pues realmente es que no pues sí no tiene así de que uy te vas a morir ¿sabe qué? la historia está creepy sí lo intenté sí lo intenté pero bueno todavía no tengo fecha de muerte porque todavía no salgo aquí pero bueno este sitio digo sí sí funciona pero pues no tiene nada que ver con la historia ojalá tuviera que ver pero no y bueno fantasmitas pues eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado creo que este sitio tienes tú que pagar les digo como no vivo en Estados Unidos pues realmente no sé pero me supongo que tienes que pagar como algún lugar en la base de datos para que te puedan encontrar aquí no es como que todo mundo que muera ahí esté quiero suponer pero bueno entonces espero que les haya gustado este vídeo esta historia si tienen otro sitio que ustedes crean que yo puedo probar así creepy por favor mándenmelo o díganmelo aquí en los comentarios los estoy leyendo los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente vídeo les mando mil besos y nos vemos al siguiente bye bye chau Gracias por ver el video.